En la zona 7 capitalina donde un motociclista fue herido de bala por parte de delincuentes que intentaban despojarlo de su motocicleta, lamentablemente al oponerse pues ellos le acertan tres impactos de bala específicamente por lo cual es trasladado inmediatamente por los paramédicos, en este caso bomberos municipales rápidamente hacia la emergencia al hospital Roosevelt para ser estabilizado por galeros de turno va gravemente herido, pero usted oponerse a un asalto en este 24 de diciembre es fatal es letal definitivamente, usted entregue las pertenencias, evítese trágicas consecuencias y por supuesto valoremos primero a la familia